Y seguimos con información del conflicto bélico entre Israel y Hamas, porque la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que se llevó a cabo en París una reunión para un posible acuerdo de liberación de rehenes. En dicha reunión participaron Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto, y el mismo Netanyahu la calificó como constructiva. Aseguró que las conversaciones lideradas por los países participantes continuarán. La alianza en discusión contempla una pausa en las operaciones militares contra Hamas en Gaza durante dos meses, a cambio de liberar más de los rehenes que permanecen en esta condición desde el 7 de octubre. Se dice que el tratado incluye dos fases. Primero, Hamas entregaría a las mujeres, ancianos y heridos, y luego a los soldados. Toda esta información la dieron a conocer dos funcionarios estadounidenses de alto nivel quienes solicitaron permanecer en el anonimato. Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en España contra la ley de amnistía que aprobará el gobierno de Pedro Sánchez la semana entrante. El líder del Partido Popular cree que Sánchez ha desatado una tormenta de dignidad que acabará con él. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, aseguró que están ante un gobierno nefasto que no tiene vergüenza. Dijo, vamos a rescatar democráticamente este país. Si a ellos, refiriéndose al gobierno, les conviene lo que antes era malo, ahora es bueno, y nosotros les decimos, no hay corrupción buena o mala, no hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza. Entre los asistentes al evento en la Plaza de España de la capital estuvieron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, los actuales gobernantes de regiones como Andalucía, Valencia, Aragón y Madrid y decenas de alcaldes. El régimen de Irán lanzó tres satélites al espacio y podría estar más cerca de desarrollar un misil balístico intercontinental. De acuerdo a información que reporta Infobae, Teherán puso en la órbita baja un satélite de investigación y dos nanosatélites de posicionamiento global y de comunicaciones. Lo logró gracias al uso exitoso del cohete C-Morg, que según los expertos también podrá ser usado como un arma. El régimen de Irán dijo este domingo que había lanzado tres satélites al espacio dentro de un programa que según Occidente mejora los misiles balísticos de Teherán. El anuncio llegó entre tensiones agravadas en todo Oriente Medio por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. Aunque Irán no ha intervenido militarmente en el conflicto, ha enfrentado una creciente presión dentro de su teocracia para que responda a un letal ataque suicida cometido este mes por el grupo Estado Islámico. En Colombia ya fueron liberados los seis indígenas que fueron secuestrados en el departamento del Cauca, zona en la que opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y la mayor disidencia de las FARC, grupos irregulares con los que el gobierno tiene vigente un cese al fuego bilateral. Entre quienes estuvieron secuestrados figuran dos menores de edad. Así lo informó el Consejo Regional Indígena del Cauca a través de un comunicado en el que detallan que la noche del viernes hombres irrumpieron en el resguardo indígena de Paniquita, llevando desde sus casas a los seis indígenas. Se desconoce el rumbo que tomaron en este momento cuando inmediatamente las comunidades y la Guardia Indígena activaron un plan de búsqueda. Por su parte, Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, lamentó que sucedan este tipo de hechos, especialmente contra las comunidades indígenas. Recientemente, el gobierno colombiano anunció una prórroga de seis meses de dicho acuerdo que comenzó en octubre de 2023. Parece que nada los detendrá. Les hablo de los agricultores en Francia que tras casi una semana de protestas y pese a las concesiones del gobierno, advirtieron que a partir de este lunes tomarán la capital, es decir, van por París. Siguen firmes en la exigencia de mejor remuneración por sus productos, menos burocracia y protección contra las importaciones baratas. Dos grandes sindicatos del sector agrícola francés anunciaron un asedio a la capital de París a partir de lunes para denunciar la difícil situación económica que afrontan. La acción fue convocada después de más de una semana de protestas de productores agrícolas en todo el país, a pesar de las concesiones hechas por el gobierno el viernes. Los agricultores afirmaron que ocuparán todos los grandes ejes que conducen a la capital en un asedio de duración indefinida. El viernes, el primer ministro Gabriel Atal prometió eliminar el aumento del precio del diésel para uso agrícola y reafirmó su oposición a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, bloque conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, países que son grandes potencias agrícolas. Atal, nombrado este mes jefe de gobierno por el presidente Emanuel Macron, anunció también un mayor control de las negociaciones entre productores y distribuidores, ayudas a sectores específicos como la agricultura, ecología y una reducción de los procedimientos administrativos. Pero los anuncios no convencieron a los sindicatos que pidieron que continuara la movilización. Las protestas de los productores agrícolas, que también se registraron en Polonia, Alemania y Rumania, se producen a unos cuatro meses de las elecciones al Parlamento Europeo, institución clave para establecer normas medioambientales. Y estas imágenes que van a ver a continuación están recorriendo el mundo con estupor. Y es que la mañana de este domingo, dos activistas del grupo ambientalista Respuesta Alimentaria arrojaron sopa sobre una de las obras más importantes de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, en el Museo del Obre. Las mujeres gritaban, ¿qué es más importante, el arte o el derecho a una alimentación sana y sustentable? Afortunadamente la obra no sufrió daños gracias a que se encuentra protegida por una carcasa transparente. Los trabajadores del museo se apresuraron a tapar el perímetro para ocultar la escena, mientras los visitantes que había en la sala lo grabaron todo. La obra ya había sufrido varios actos de vandalismo y por eso está bajo protección, afortunadamente. Desde el año 2005. El rey británico Carlos III, quien fue operado el viernes de la próstata, se recupera en una clínica de Londres donde recibió la visita de su esposa Camila y aún no se confirma cuándo será dado de alta. La reina Camila estuvo el sábado en la clínica donde se encuentra ingresado su marido, el rey Carlos III. El monarca fue operado de la próstata el viernes. El rey británico de 75 años llegó el viernes por la mañana junto con Camila a la clínica de Londres, donde también está hospitalizada Kate, esposa del príncipe heredero Guillermo, recuperándose de una cirugía abdominal. Poco después de la operación de Carlos, la reina le dijo a la gente dentro de la clínica que estaba bien. Aún no se sabe cuándo será dado de alta. La semana pasada, el Palacio de Buckingham anunció el diagnóstico de hipertrofia de próstata para animar a los hombres a someterse a exámenes preventivos para detectar esta patología tan común y generalmente inofensiva. El Palacio insistió en el carácter rutinario de este procedimiento. Carlos III, que sucedió a Isabel II en septiembre de 2022, canceló la semana pasada varios compromisos públicos para descansar. La princesa Kate, de 42 años, se encuentra hospitalizada desde el 16 de enero. Su hospitalización generó preocupaciones sobre la salud de la realeza británica. En Ecuador ven con beneplácito el dictamen del máximo tribunal constitucional de ese país sobre un tratado de defensa suscrito durante el gobierno de Guillermo Lazo con Estados Unidos. Desde Quito, Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América, nos explica en qué consiste dicho acuerdo y que él mismo no requiere una ratificación del legislativo. 15 años después de que dejara de funcionar el puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos en la ciudad ecuatoriana de Manta, se abre nuevamente la puerta para poner en marcha un mecanismo adicional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luego de un dictamen de la Corte Constitucional, el máximo organismo en ese ámbito en el país andino. El gobierno recibió con buenos ojos la decisión. La cooperación no solo se dará, ojalá, en equipamiento, en armamento nuevo y fresco, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que necesitamos para seguir esta lucha. El dictamen de la Corte Constitucional plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que los dos países lleven a cabo operaciones conjuntas para el combate a bandas armadas que han aumentado la violencia en los últimos años. Además, plantea la libre movilidad de aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos bajo ciertos parámetros. Son acuerdos de interdicción para ciertos blancos delictivos en aire y en mar. El abogado internacionalista Esteban Santos considera positivo el dictamen y explicó que el no haber tenido un acuerdo para la cooperación de Estados Unidos desde 2009 permitió el avance del narcotráfico. Se entienda muy claro que el Ecuador va a tener la soberanía absoluta, que el Ecuador es el que comanda las operaciones, que el Ecuador es el que dice cuándo, quién puede entrar y cómo puede entrar. El dictamen del organismo constitucional para implementar los acuerdos no requiere una ratificación legislativa. Sin embargo, debe aún seguir otros pasos en el gobierno ecuatoriano. Entre esos, la firma de un decreto ejecutivo para que entre en vigencia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Gracias, Néstor. Con esta información hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más.